¡Atención! Afirman que Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron su relación y ahora simplemente están fingiendo. ¿Cómo hacen esto? Soy Mayra Zunini y hoy te cuento este chisme medio novelero. Irina Baeva y Gabriel Soto hace ya unas semanas están en medio de la polémica. Y es que según la prensa, en romance ya habría llegado a su fin hace dos meses. Sin embargo, ellos estarían esforzándose para demostrar todo lo contrario en redes sociales. Incluso se reveló que el final de este compromiso se dio por un episodio de violencia. ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué están fingiendo? La pareja se había comprometido ya en octubre del 2022. Sin embargo, tuvieron que cancelar la boda por la pandemia. Eso dijeron. Aunque los planes de matrimonio todavía continuaban, tuvieron que hacer otra pausa debido a la guerra de Rusia y Ucrania. Ya que la familia de Irina no podía viajar a la ceremonia. Últimamente a la pareja se le ha visto distanciada. Pero según las palabras de Gabriel Soto, esto sería porque Irina se había ido a estudiar a Nueva York. Y luego hacer un viaje de trabajo a Qatar. ¿A Qatar qué? Sin embargo, el actor Gabriel Soto había intentado como disminuir los rumores del fin del compromiso. Dedicándole un post en redes sociales. Pero las fans notaron que este mensaje fue muy seco a comparación de los anteriores. O sea, no muy cariñoso pues. Según el periodista del Heraldo de México, Alex Caffey, ellos habrían terminado hace dos meses ya. Estarían fingiendo que todavía continúan con la relación porque Gabriel va a ser protagonista de la nueva novela Mi Camino es a Marte. Y esto podría perjudicar el estreno. Este periodista también agregó que Irina fue la que se molestó con el rompimiento de la relación y que incluso llegó a rasguñar al actor. Rasguñó que en las grabaciones de la telenovela de Gabriel tuvieron que maquillárselas para que no se notaran. ¿Ustedes creen que todo esto de verdad sea ficción? Porque dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Recordemos cómo empezó la relación de Irina y Gabriel Soto. Geraldine Bazán debe estar sonriendo por dentro. ¡Gracias!